¡Junior Women! ¡Junior Women! ¡Junior Women! ¡Van y van! No salta ninguna de las chicas, claro que sí. María Alejandra Peinado, la Niña Mora, Camila Londoño, April, April y Salazar González. Vamos a ver qué es lo que pasa rápidamente en la curva 1 hacia la recta número 2. La delantera para las dos colombianas, la placa número 3, 7, 5 para María Camila Londoño. Londoño va adelante y la segunda ubicación es para aquí. Para la Niña con la placa número 5, 5, 3 para Mariana Salazar González. Ataca a la ecuatoriana en la tercera ubicación. ¡Junior Women! ¡Van y van, señor women! ¡Junior Women! ¡Vuelan dos rápidamente! Mónica Alexandra Estudillo, Lady Victoria Buccelli, Andrea Esmeralda López.